Let's Go Laguna te lleva al concierto de Ricky Martin. Participa y gana un pase doble para ver a tu estrella favorita en el Coliseo Centenario este 7 de diciembre. Solo sigue estos tres sencillos pasos. Descarga o actualiza en Let's Go Laguna. Haz login dentro de la aplicación con Facebook para quedar registrado. Dale like y comparte la página de Facebook de Let's Go Laguna. ¿Qué estás esperando? Let's Go Laguna, la aplicación de la Comarca Lagunera. Let's Go Laguna.